Para 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 es más raro este lugar mire cómo se prende como que se ve raro no se ven raro los gráficos del arco o sea lo tengo al máximo y no sé pero bueno y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.gov y en este caso nos encontramos no era este botón en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traemos la mejor locación para crear una base pvp si se acuerdan en la parte del mapa de isla en el primer mapa que salió de arc una de las mejores zonas o la mejor o la zona que más eligen es la zona la isla de los herbívoros esta zona es ahora le puse el gps para decirle exactamente la locación que bueno yo creo que mucha gente ya sabe las locaciones porque hace tiempo que salió ya el coso está en 3814 y les voy a mostrar el por qué tiene una entrada acá que puedes hacer una casita acá arriba y guardar los animales abajo muy buena y mira yo me tiro por acá y tiene dos entradas una cueva chiquita que esto lo puede defender perfectamente acá hay muchos animales corruptos que ahora bueno si se arriman los mato y si no los dejo porque la verdad que no me molesta y tiene estas entradas este vino lo que sí acá lo que tiene es que hay muchos dinosaurios corruptos o sea las torretas ponerlas acá para que mate a los animales es una exageración porque te va a gastar balas al pedo entonces como obviamente los animales la inteligencia artificial del juego no creo que peguen esa vueltita que pegué yo para subir acá perfectamente se puede hacer la casa y algo muy importante en este servidor ya hay gente que tiene el titán el titán son los bosses que podés matarlos o podés tamearlos y el titán pega un disparate o sea un disparate pega más allá de la configuración del servidor pega muchísimo y una cosa muy importante es que a mí no me gusta que mis animales no tengan nombre así que vamos a ponerle vamos a llamar la florencia ahí está no me pregunten porque florencia pero son nombres que se me van ocurriendo así de la nada no por nada en particular lo que tiene esta zona que te morís de hambre ahí tienen abajo a la derecha el de las botas es porque tengo la mochila puesta que es un modo que tengo que hacer el de las alas y después de este vídeo voy a grabar el de los cristales del gacha que no sé si lo van a ver antes o después de este vídeo no sé lo más probable que un vídeo lo lo habilite al mediodía y este vídeo lo vean de tarde el sábado no sé en cuál en qué orden no sé la verdad no tengo ni idea pero bueno esta zona la verdad que bueno para la gente que no sabe yo estuve jugando en el scorcher y bueno hicimos amistad con el administrador que me radio sin querer quiero pensar que fue sin querer tampoco vamos a andar haciendo tantas cosas porque calculo yo que debe haber sido sin querer pero bueno el que se perdió ese vídeo mírenlo porque se mandó una cagada muy importante respawneó creo que fue que había respawnado ya ni me acuerdo un rex alfa cerca de mi base y bueno cuando entré me quería matar porque tenía todo de adobe yo porque porque sí igual me destrozó todo la verdad que me destrozó todo pero tampoco me enojé con él o sea lo pute en su momento él me pidió disculpas y bueno pero bueno más allá me avisó que iba cuando salió el extinction iba a crear un servidor lo que tiene que no hay mucha gente en este servidor pero la poca gente que hay son muy ladillas son muy ladillas mi casa ya tuve que poner torretas porque bueno es un servidor pvp yo lo sé pero ya qué sé yo por lo menos no raideó porque sí y bueno eso es un tema bueno algo importante nunca pasen ese círculo rojo lo voy a hacer ahora para que vean si pierdo el dinosaurio me voy a querer cortar la chatey y miren a ver acá ven no 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 saltame hijo no salta se me muere ah ahí vieron eso que me apareció como que estaba fuera del mapa yo no sé por qué hay a veces que ay dios mío ay ahora sí ya me había pasado cuando recién comencé a jugar que perdí un petera y no entendí por qué me lo habían matado pero resulta que esos puntos rojos quieren decir que si pasas eso vieron que me apareció como un logo de el lobito este el espécimen el implante bueno es como que está afuera del mapa o sea como que salí ahí porque vas a morir y no sólo morir vos mueren tus animales también algo importante en esta zona que está bueno que puede formar bastante ahora le voy a mostrar está bueno porque farmeas esto el corruptor que medio perlas negras esto cuenta como polímero o sea que el polímero no va a hacer falta acá es verdad que se te baja en la comida no tanto no es tan exagerado pero si vas a comer mucho más que si tuvieras una zona segura verdad pero lo que tiene esta zona es que como les decía tienen un par de entradas no más y bueno acá pues no sólo poner las puertas grandes que si no tienen que entrar acá porque si va a ser la casa de arriba no como le dije yo si no tenés ganas de hacerla de arriba no la hagas pero es una zona que el admin a todo esto iba el cuento del scorcher me dijo que iba a ser que iba a ser un servidor de la extinción y yo le dije bueno dale contá conmigo es más creo que ni sabe que es un vídeo tampoco anda uno por la vida contando que hacemos vídeos verdad porque si no ya empiezan a regalar cosas pero bueno es verdad que yo estuve grabando en el servidor del scorcher estuve grabando creo que ayudé a unos en una rueda y grabé algo así pero y eso sabía pero bueno más allá me fui por las ramas lo que sí me dijo y yo les dije si dale yo estoy o sea contá conmigo como hay mucha gente que mirá te dan esto los cuerdos bueno acá tenemos la cantimplora ahí está muy bien me dijo y le dije bueno dale contá conmigo porque yo estaba en un servidor de la extinción y a esta zona también está muy bueno es que está muy buena toda esta zona acá podés hacer toda la casita yo por lo general hago la casa un poco chica prefiero hacer la caja la casa chica no sé vocalizar hoy tengo la cara de dormido es porque son las 7 de la mañana o sea y no dormí todavía si ando con problemas para dormir pero a usted no les importa y a mí muy poco me importa que a ustedes les importe así que bueno simplemente darle un consejo que esta zona la verdad que está muy buena muy buena no sé cuándo van a ver este vídeo esperemos que cuando cuando les dije espero que hoy mismo pero bueno ya tengo tengo bastantes vídeos grabados lo que pasa que hay otra cosa de youtube que youtube ahora te sanciona si subís no es que te sancione no te va a poner un strike pero si vos subís más de dos vídeos al día el tercer vídeo no notifica entonces estoy cuidando como los vídeos un poquito más más allá de que tengo muchos vídeos para subir y no he subido nada porque la verdad que ya como que lo que no sé es creo que los corruptos no se pueden también hasta donde tengo entendido hasta donde tengo entendido lo que me voy a fijar que raro porque hay perlas hay de las piedras azules de las no me acuerdo cómo se llaman que son rojas azules y verdes es más el gacha te da muchas de esas verdes demasiado pero no entiendo si hay algo de la extinción no sé si hay algo de la extinción que te pida eso no me voy a enfrentar a ustedes porque la verdad que me entiendo esta zona también está linda pero tenés muchas muchas cosas abiertas y como que no sé se ve rarísimo el juego no sé porque lo tengo el máximo el gráfico la verdad no sé voy a voy a tirar todo esto porque la verdad que estoy lleno de las corruptos de este que ya les digo les sirve como polímero vamos a hacer así más fácil tiramos todo y le dejamos creo que eso también afecta a los animales el tema de porque están comiendo como mucho al menos no 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 dejé la puerta abierta la cagué la cagué Bueno, llegó un texto Vamos a silenciarlo Me olvidé de silenciar el celular No sé qué me mandaron No sé, me mandaron unos cuantos audios Bueno, les decía Me voy a sacar la armadura Porque tengo un calor de la puta madre Todo esto, obviamente que Mi nueva adicción Porque es algo que les voy a confesar Son los gachas, abrir los cristales O sea, tengo una adicción con eso Ustedes no saben Lo que me costó Tengo unos armarios ahí llenos de cristales Para hacer el próximo video Que lo voy a grabar enseguida Y bueno, alguno abrí Es más, las cosas que tengo Ustedes que ven de colores Son todo con los gachas Por eso me también Creo que tengo dos o tres Búhos La caca de búho Y por ejemplo Yo le puse metal A los gachas Te tira bastantes cristales De colores Dentro también Están los Hacendant Que te pueden tocar Muchas cosas buenas Pero Tengo una adicción O sea Tengo una adicción Y no sé cómo hice Para juntar tantos cristales Debo tener como 200 cristales En los armarios Todos de colores Porque obviamente Que también te tira Los comunes Ahora no está cagando Creo cristal Porque tiene No tiene metal Después le ponemos cristal O le ponemos metal Algo para que coma Porque si no Pobre bicho A vos te voy a subir Vamos a subirle vida Este es bastante bueno El otro es como Y bueno Después tenemos al Quexal De tech Que salió Creo que la semana pasada En una actualización Que sacaron Y arreglaron Unas cuantas cositas Que bueno Este mapa Obviamente Que las primeras veces Obviamente Que tienen Bastante bug Pero bueno La verdad Que está Está bastante bien El tema de los voces Y todo eso Iba a ser videos Pero la verdad Que ya hay videos Por todos lados O sea Estoy esperando Ahora que Hay una tribu Que tiene un titán El del desierto Creo que tiene En el volador Ay que me atoro Y es un peligro Eso Porque el titán Pega muchísimo Por eso Quiero mudarme Porque yo juego solo O sea Más allá De que tengo tribus Que bueno Que tengo aliados No a todos Los tengo aliados Hay muchos Que los tengo Por palabra Porque obviamente Que te pueden hacer La típica Ponerte en alianza Zafan de las torretas Te raidean Y después Te sacan la alianza Entonces Tengo muy poquitas Alianzas O sea Y bueno Por lo general Las tribus que hay Son dos Tres Mínimo dos Yo soy Creo que Hay otra tribu más Que es Un loco Un chaval O un No sé Un tipo Un loco Un chico Que es bastante bien Es más Me ha ayudado A mí a tamear El que veníamos recién El de nieve Me ayudó a tamearlo Y bueno La verdad que También tengo La casa de piedra Lo sé Lo que pasa Que es una zona Que hace calor Tengo que cambiarla Toda de metal Tenía pensado Hacerla por dentro Pero creo que Me voy a mudar Para allá Así que No sé Capaz que grabo El video mudándome Trasladando Todos los animales No sé La verdad no sé El admin A todo esto Que me fui por las ramas El admin Me preguntó Si Me recomendó Esa zona Pensamos Con el otro La otra tribu Que juega solo También En mudarnos Los dos Ahí Capaz que lo hacemos No sé La verdad no sé Y bueno La verdad que Está muy bueno El mapa está muy bueno Está la parte subterránea Está bastante bien El mapa Pero como que Ya me aburrí O sea Ya hice todo No también el titán Pero Pero bueno Lo que pasa es que Yo también Solo el titán Va a ser complicado Va a ser complicado Porque aparte El daño de las armas No hace mucho daño Acá O sea Lo puedo llegar a intentar Y Y bueno No sé Capaz que mudarme ahí Y veré La verdad que no sé No tengo muchas torretas Tengo materiales Para hacer torretas Tengo para hacer muchas torretas Tengo para poner plantas El tema acá Es que El tema es el agua Igual que en el desierto No llueve en este mapa Entonces Tengo que llevar una cañería Sí o sí Hasta la casa De donde venimos recién Y Hay muchos animales salvajes Me pueden romper las cañerías O sea Es todo un tema O puedo llevar una cañería A muchos tanques Y de los tanques Que riegue las plantas Ponerle Porque Capaz que las plantas Sí las pongo a los animales Para que me mate Los animales corruptos O también Un animal muy chetado Un rex O un giganoto O algo de eso Para que se encargue De los animales corruptos Hay también Un artefacto Que a ver si lo encuentro Mejor que Mejor vamos a la herrería Y se los muestro Que eso lo que hace es En el perímetro ese Del círculo rojo Los animales No avanzan No se van Entonces ¿Qué hace esto? Acá, mire Esto ¿Qué es lo que hace? Por lo general Cuando vos vas a rieguear Si los animales Están en neutral Tratás de llevártelos ¿Verdad? Esto lo que hace es Abre un círculo Del tamaño que vos quieras Porque puede tener El ratio que vos quieras En ese círculo Los animales Por más que estén en neutral En agresivo Lo que sea No se van a salir De ese círculo Entonces Está bueno para ponerlo En el medio de la casa Y que ellos estén ahí El tema Del medio de la casa También lo que te puede complicar Que yo siempre aconsejo Yo no soy un experto Radeando Pero algo sé Nunca pongan los animales Si tenés muchos animales No los pongas alrededor de la casa Como tengo yo ahora Que justamente Los iba a llevar Para el otro lado Porque pueden usar mismo Tus animales Para cubrir las torretas Entonces Hay gente Hay gente que radea muy bien O sea Entonces Vieron Si yo por ejemplo Yo porque en realidad No tengo animales grandes Pero si Alguien le dispara De aquel lado ¿No? Le dispara de allá Algún animal Y el animal Se da contra acá Me tapa esta torreta Entonces Pueden tener Algún compañero Ya por acá Entonces Es todo un círculo Entonces Por lo general No se va a radear solo O sea Por lo menos Dos vas a radear Entonces Es mucho Yo los iba a poner Para aquel lado Pero como me voy a ir Para allá O sea No sé La verdad No sé si irme Para allá La verdad Que tendría Que haber dejado Algún cimiento Ahora Por las dudas Si a alguno Se le ocurre Usurparme El lugar Pero bueno Vamos a ver Así que bueno Muchas gracias Por la compañía Y siempre Espero que le haya servido El tips O sea que Me lo mostró El administrador Porque obviamente Que él Yo nunca había ido De esa zona No exploré El 100% El mapa Exploré Muy poco Ya fui a la parte De abajo Fui a la parte Del desierto Fui a la parte De la nieve Y bueno Me falta alguna Bueno Acá tienen el mapa O sea A ver Vieron que me faltan Un poquito de zonas Pero muy poquitas Y Y bueno Yo tengo el brillo A ver No Está como muy oscuro Está como muy claro No sé Capaz que es la iluminación Del mapa mismo No sé Me faltan algunas zonas Por 80-20 80-10 Un poquito arriba O sea Me falta zona Y la verdad que Si pasé por ahí Nunca me había dado cuenta De eso Y bueno Me pasó eso Me dijo ¿Querés hacerte la casa acá? O yo me la hago Le digo Bueno Déjamela acá Para que me la hago yo No sé Y bueno Estuve hablando con este Niño Esta criatura Que en realidad No es un niño Pero Y bueno Capaz que lo que hacemos Es hacer alianza Y hacer la casa Los dos ahí Y bueno Yo lo que pasa Que la verdad que Estoy jugando muy poquito Muy poquito Lo que juego Cuando me cuelgo Estoy un par de horas Por lo menos A farmear nomás Es más Farmeé todo Vieron Que tengo todo Puerta de dinos Porque la verdad que Estéticamente me gusta Como queda la madera Pero sé que no No me sirve Acá me pueden venir A raidear cuando quieran O sea Ya me tendrían Que haber radiado Hace rato Porque la verdad Que está tan mal hecha O esto Que Entonces No sé Bueno Yo tenía muchas torretas Adentro Eso sí Y los animales Están todos En agresivo O sea Neutral Y tengo El de la nieve Ese que pega Un disparate Pero bueno Obviamente Es más Creo que No está habilitado El misil acá Lo único que hay Es C4 Y No tiene mucho daño Tampoco Es más Nos preguntó Si querían Que sacáramos Si sacara Que sacara Los misiles Y los C4 Y A mí la verdad Me da absolutamente Lo mismo Porque Yo no pienso Raidear O sea No Me tienen que venir A tocar muchísimo La moral Para raidear O sea Obviamente Que si me raidean Voy a tomar venganza Pero bueno Hasta ahora En los servidores Que he estado en PvP Uno se trata De portar tan bien O es Yo qué sé A mí cuando yo Entro Cuando entro Un servidor PvP Que soy nuevo Me gusta que me traten bien Yo hago eso O sea Entra alguien nuevo Y trato de darle una mano No dándole cosas Sino ayudándolo No es lo mismo Que dar O sea Ayudarte A farmear A lo que quieras Te presto un dino O No sé O sea Te falta 50 de metal Para hacerte X cosa Y no tengo problema Es más La persona esta Que les digo yo Que no me acuerdo el nombre Que es Es solo Le he prestado muchas cosas Y él siempre Me lo ha devuelto Y Es más Le he prestado Creo que fue metal O no me acuerdo que fue Y me devolvió el doble O sea Yo trato de ser así O sea Creo que El arc Es un juego Para eso No para tanto El salseo Entre las tribus Sino Para el salseo Desquitate con un titán O sea Si tenés huevos Andá y matá un titán Digo Yo qué sé A mí me gusta Me puedo llegar Me puedo llegar A molestar muchísimo Que me rompan El invernadero Eso si me puede llegar Va Acá sí Porque acá Farmeé bastante Para esto La verdad que La de la de Destroel me costó Un disparate Pero bueno Yo qué bueno Van cada uno Van cada uno Cómo se lo toma el juego Tampoco nos vamos a poner Exquisitos Porque es un servidor PvP O sea Está bien Hagan lo que quieran Pero Yo siempre dije Mientras que a mí No me rompan las bolas Hagan lo que quieran Así que bueno Espero que les haya gustado Obviamente que hay mucha gente Que ve Este Este video Solo para ver Qué zona es Y Lo demás capaz que no lo ve Pero La verdad que Esa zona me gustó mucho Y No sé Capaz que hago Un video Mudándome No sé La verdad no sé Pero Pero bueno Me voy a mudar Es más Creo que me voy a mudar Ya O por lo menos Voy a ir Ya Voy a ir a buscar Cimientos A ver si tengo acá Vamos a hacer Metal Tengo la garganta seca Por eso tengo tos Perdón Voy a hacer un par de cimientos Y voy a ir a ponerlos ahora Así Bueno Por lo menos Me evito eso Hay un Hay un mod No perdón No es un mod Es un globo Que No sé en qué nivel es A ver Para que voy a sacar Las cosas Vamos a poner De la extinción Este globo Delidericrat Que Es un globo Que te levanta Las cosas Vos pones en el inventario Y te lleva A una locación Que tengas marcada En el mapa El tema es que Vos tenés que ¿Un Pokémon? ¿Qué es esto? Ah, pero en la impresora Tech Ah, la impresora Tech Este es el Ah, este es el Robot Este es el Robot Mirá vos La impresora Tech No sé cómo Se No sé cómo Se hace Pero bueno Bueno Me voy No sé Ya está Después veré Capaz que matando El boss El tema Otra cosa El boss Se respawnea En el mapa Es un peligro Eso también O sea No te podés Crear una casa Donde respawnea El boss Eso capaz que Hago un video Para Para explicar Un poquito Porque no es Que te traslada Hacia donde está El boss Como en el mundo Del boss Respawnea Vos te tenés Que meter a la cueva Entrás Tenés Donde ponés El artefacto Y las cosas Que te pide Y Te teletransporta Pero donde te teletransporta Es afuera El del desierto Por ejemplo Es en el desierto O sea Si hay gente ahí En el desierto Lo ve Lo ve al mismo tiempo Que vos El titán Puede hacer daño A estructuras De enemigos Obviamente Mientras lo está Tameando Ya pasó Que hubo Hubo relajo A los que Tamearon el titán Porque otra tribu Quería matarlo Y ellos querían Tamearlo O sea Es un quilombo Bárbaro Eso La verdad Que No sé Está lindo El titán Porque yo lo vi En servidor local Y la verdad Que está bastante bien Y lo vi acá Porque me acerqué Cuando ellos Lo tamearon Después que lo tamearon Este Obviamente Para que no se pensaran Que les quería robar El titán O lo que fuese Este Me acerqué Y está Está bastante bien El del desierto Por lo menos Así que bueno Ya dijeron Que van a ir Por el del bosque Van a ir Por todos los titanes Lo que pasa Que el titán No sé si ya lo dije Que muere O sea Es como el titán El titanosaurio Este es el mismo Se cura Cuando vuelve a terminar Se cura la vida Y después Cuando se termina Se muere de hambre O sea Que se le termina la comida Empieza a bajar la vida Creo que son 24 horas Que te dura Más o menos Entonces como que Tenés que aprovechar A radiar Porque se tamea Para eso A ver Si vamos Seamos sinceros Se tamea Para radiar Punto Ya está Así que bueno Muchas gracias Por la compañía Y como siempre digo No te olvides De like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau